sembrar cada hectárea de tierra aptas para la producción de alimentos es la orientación de la máxima dirección del país a establecer en cada territorio con el objetivo de aportar a la ley de soberanía alimentaria incorporando más áreas a esta actividad ese es el compromiso de estructuras productivas del santiaguero municipio segundo frente como es el caso de la ueb 13 de agosto ubicada en la localidad de tumba 7 más conocida como micro jet que implementa un trabajo sostenido en la recuperación y siembra de sus 36 hectáreas que ya dan respuesta a la producción de alimentos de ella tenemos 18 hectáreas de plátano burro sembrada 12 de ellas están en producción contamos con 7 hectáreas de yuca que ya se empezó a cosechar la yuca 3 hectáreas de boniato 4 de calabaza y tenemos 4 hectáreas en movimiento una actividad que se materializa en el compromiso de sus obreros cuando éste ha sido un polo productivo que tuvo buenas experiencias en dar respuesta con sus producciones ante las necesidades y carencias en los tiempos del periodo especial en la década del 90 y que ahora se materializa con resultados loables que pasa que esto se ha venido recuperando continuamente y ya se ve el cambio se ve la producción en este mismo momento se debe de más o menos hay un estimado de 150 200 quintales de plátano burro en los campos nos quedan ahí 6 hectáreas de yuca en producción que ya el mes que viene tan de cosechar y la producción de alimentos se está trabajando aquí fuertemente segundo frente cuenta con cinco polos productivos sin embargo se trabaja en rescatar tres más que aumenta la posibilidad de incrementar las producciones de alimentos cuando ya han sembrado más de 2.260 hectáreas aprovechando la campaña de primavera para como este micro jet lograr establecer un cierre total de sus áreas posibles destinadas a la producción de alimentos y producir para el pueblo de ese segundo frente yo un marabreo macías canal cubano de noticias